Estoy en asedio de hace rato, mucho barro en mis zapatos A los beats les doy maltrato y esta mente a mi Cuertas vocales desato, pa' rapearle mis relatos Mis poemas no tan gratos, plasmo sobre un beat Trasnochándome pa'l gato, prisionero en este cuarto Voy buscando las respuestas que un día perdí Ella dudando si la quiero y por ella es que no me mato Y quería desahogarme y por eso escribí Solo un café y melancolía en esta mesa El estómago vacío y por explotar la cabeza estoy cansado más Lo siento, juro, no es pereza, perdona si avanzo lento Pero estamos chilapés Y este solo es un tema más que dio la luz de madrugada Con el corazón abierto y estaba un poco afinada Las canciones inconclusas, mil letras engavetadas Decidí que si no siento prefiero no rapear nada La traición sobre mi espalda, otra persona disfrazada Consecuencias de confiar en las personas equivocadas Aprendí que toda acción conlleva una reacción Desde que empecé a dar los frutos no han parado las pedradas Todo el tiempo ha sido así, ya me he perdido en las andadas Tome malas decisiones y acciones que están erradas Me siento como Van Gogh pintando en noches estrelladas En medio de tantos caos repartiendo pinceladas No vuelvo a perder víctima, ve quién me hace el papel ¿Dónde escribo si estoy mal? ¿Dónde escribo si estoy bien? Si de otra me he salido, está también, póngale sello Murallas que me crucen, no me estrello Te les prayo, al final si eres rayado ¿Dónde vayas? Lleva raya Nadie mira tus batallas, pero opinan cuando falla Yo les saque más provecho a las derrotas que a medallas Por ganar lo que yo tengo, muchas cosas las perdí Me he entregado tantas visitaciones a recibir Hoy comprendo cada letra y un pasaje que leí Que decía, no tengo tumbas, pero hace tiempo morí Gracias por ver el video